La medición histológica del pelo o perezo, o de lómlisis, el caso de estudio polinero, se me parece que es un paciente sintomatista. La medición es la histología, pues como ya todos saben, bueno, casi todos. Es el estudio de tejidos, que se compone por los patrovers, que son el material, el conjuntivo, se estudia más que nada la micronomía y es una ciencia que se va a ver el microscopio para la explicación del último. Para esto es muy importante las visiones de los padres van a ganar la trayectoria, ya que estas resaltan las segundas y... y que ya saben muchos problemas. El otro organismo que vamos a estudiar es el teologismo que se estudió, que es conocido como sostenible, presenta espinas en la cabeza más cortas que las espinas portuguesas, espinas notarias y directiles. Y presenta espinas en el teologo, que son más pequeñas y presenta coloraciones café verdoso en la parte de los sal y en los pasados. Como antecedentes, pues tenemos muchos antecedentes, pero ninguno sobre el precio que se estudió porque no encontramos. Entonces se puede decir que son estudios antecedentes de ejércitos de otros géneros, como el de la raya, que estudió la hipóficidad y la macabana. Y pues creo que no tiene relevancia. Bueno, nuestro objetivo fue elegir órganos a nivel histológico del pez globo de Atlantis, ¿sí? Y para llevar a cabo este estudio, primero se realizaron una serie de pasos del método histológico. Primero se llevó a cabo la cultura, que fue en la playa Punta Trenoncito, mejor conocida como La Concha. Aquí se capturó el organismo y se colocó en un contenedor grande, en donde se estuvo oxigenando hasta llegar al laboratorio de genética en las instalaciones de la PAX. En el laboratorio, el pez fue relajado, y para eso se utilizó hielo, pero como no se ha pasado un tiempo para mostrar el hielo, entonces se le colocaron unas botas de mentón y después se le colocó una forma. La realización fue para poder visitar el organismo, en la cual se realizó una visitación en la parte lateral. Después de la visitación, se realizó que tomaron muchas de los órganos necesarios y se colocaron en histocates. Después de estos histocates fueron llevados a fórmula 10 para su visitación. Posteriormente se realizó un lavado de las muestras por 24 horas y después se colocaron las muestras en etanol para su preservación. Después se llevó a cabo la deshidratación en una calle de azueles y el aclarado antitristal. Después de infiltración, es para finalizar. Posteriormente, se realizaron unos jugos con el tejido adentro y con la inclusión en fuera y afuera. Después de la inclusión, se llevaron a cabo los cortes en el micrótono con un ancho de 4 micras y 8 micras. Después de los cortes, se realizó un secado y después una desparafinación en quilarle y una hidratación de la muestra. Después de la hidratación, se llevó a cabo el proceso de deshidratación en el cual se realiza una deshidratación también y un aclarado en citriciol. Y después, ya se realizó el medio de tensión, el medio de tensión, que fueron hematoxilina de bocina de Gil, la tensión modificada de Van Gibson y el aclaramiento de Mozilla. Después de la tensión, se llevó a cabo el mensaje y después las observamos las muestras en el microscopio. A continuación, les presentaremos los resultados. Bueno, entre los otros obtenidos, tomamos muestra de lo que es el corazón. Entre los múltiples tejidos que encontramos, encontramos sobre todo lo que es característico del corazón, que es el músculo y el cerebro carriaco, y una capa de tejido conectivo. Esas capas, de acuerdo a gente, vamos a decir nuevamente un poco, son estructuras muy... son puntos picos en este valor. Ya que como conocemos, el corazón hace un bombeo que permite como unidad de la sangre, o sea la circulación. Esto es posible a través del músculo. Este tejido tiene una pequeña capa que rodea a este músculo. Esta imagen fue tomada a un aumento de 40X, con la adicción de la toxinidad de creosina. De igual forma, seguimos encontrando músculo perreco. Ya sea de forma anótica y un gran, como lo hacemos en esta parte, y de forma trasversal. De igual forma, como sabemos que es corazón, es difícil encontrar eritocitos. Como sabemos, en los peces es muy diferente, en los boníferos, ya que en este tipo de organismos, los eritocitos son células ovaladas. Por un núcleo, entonces se puede obviar diferentes eritocitos, dispersidos en todo el dispositivo. Esta de igual fue tomada a un aumento de 40X. Otra estructura relevante dentro de las nervillas que conseguimos fue una arteria, como se puede ver aquí. En esta ocasión, hicimos una arteria, que fue tenida por la ocasión de lo que hizo. Es igual fue tomada a un aumento de 40X. Y, como sabemos, se pensaba, bueno, no tiene 6 mil tantos, pero bueno, es teres cúnicas. De igual manera de la forma eritorelio, bueno, eritorelio, músculo perreco al músculo. Y, digamos, rodeándola. Sabemos, simplemente, como se vea en el centro, células, de color amarillo en esta ocasión, con núcleos osófilos, y también utilizando estos a los eritocitos. Estos fueron apuntados, como sabemos, en el uso del corazón, que manda fuerte, que permite la circulación de la sangre a través de todo el sistema. Entonces, es por estos canales que pasan toda la sangre a los motoros y las demás partes del organismo. Igual como, con otra técnica de repetición oriental a 40X, podemos llamar más músculo cardíaco, que podemos analizar, y en la parte superior que pudiera. Bueno, una de las estructuras más acertadas de las que encontramos en los organismos, por el vaso. Como muchos sabemos, o algunos nos estamos conociendo, Este, el vaso es un formato, principalmente, con los tipos de pulpa. Pulpa roja y pulpa blanca. La pulpa roja es, principalmente, la de los eritocitos. Mientras que la pulpa blanca es el vaso, son, principalmente, eritocitos. Y, también, la de los eritocitos. La principal culpa en este organismo, fue la pulpa roja, como se puede saber en todo lo que está alrededor, de esta lombina, que fue tomada a una nota de 40X, con la tensión de la pulsación de la gelosina. También, alcanzamos, no los eritocitos, ni tanto, pero, todo esto, se ha que hacer un poquito, de un color, un poquito distinto. Se ha que hacer, como, rojizo y cofe. Estos corresponden a centros de melanomotrófagos. Como sabemos, son melanomotrófagos, pero, como les digo, la misma palabra, no les dicen, tienen melanina. Ellos siempre pueden ser presentados en una articulación, un punto diferente. También, alcanzamos a ver, o, unos no tan grandes, en ese espacio, de acuerdo a gente de los niños, estos centros de melanomotrófagos, como saben, actúan, es característico de, en algunos casos, sobre estar en un estado de enfermedad, o no tener un estado de salud. Es decir, como encontramos en gran cantidad de las hermandias, en un estado de enfermedad, o no tener un estado de salud. Entre otras cosas que encontramos en el mismo órgano, fueron, arterias, venas, igual como la culpa ropa, y siempre temen a melanomotrófagos. Es, eh, es posible, bueno, se supone que este órgano, es por la biografía, y cuando estamos haciendo lo que encontramos, es un órgano que se encuentra visualizado, porque, como sabemos, en el caso, hay principios, y es en este órgano, donde me duran los micrófagos B, que sale a durar ahí, ya que estamos en el sistema separatorio, y también, es un desparcente, en el sistema separatorio, es decir, a través de estos canales. De igual forma, seguimos encontrando, como dije, muchos síndromes de melanoma, por favor, una pequeña versión de pulpa ranta, y un de carabécula. Este, las carabéculas, en sí, son colágeno, que muchos bienes tienen, extinciones de la parte de la cápsula, que rodea a este órgano. Igual, este es la que fue tomada, este, a, a una, un puente de 40 años, y utilicemos, principalmente, esta prisión, porque es la que, lo que nos permite, desacabar las cinturas, además de que son las que, las que se dan las cinturas. Un último, de la parte del vaso, encontramos, también, dos capas distintas, bueno, tres capas, y lo que conocemos, principalmente, como ya mencionaba, en el centro del vaso, en el centro del vaso. Este, entre las dos capas, encontramos, un boroncolágeno, y un boroncolágeno, y un boroncolágeno. El boroncolágeno, en el 2011, solo es una pequeña etapa, que lo cubre a este órgano. Igual, fue tomado, con la función de la cociniana, y la carosina, y ahora, lo que respecta, en cuanto al vaso, con la estructura de la red estructural del semenismo, podemos encontrar, que, encontramos, en muchas, capas, no, 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 desparsas capas, de células arteriales. Algunas, en las camisetas, entre el colapso, y algunas en el calderado. El destacante, para poder realizar este porte, es, como es muy dificil, es un porte muy bueno, se tuvo que utilizar, un, 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 un grosor, un mayor, es decir, como el regador de 10 mitras. Este, yo no me esperaba, ah, antes de encontrar el interior, en esa estructura, pero, ya, dejando la lectura de rayas, y vacía, encontrare que olvidar, todo lo que es, la cobertura, la puerta, externa del organismo, es el regador del interior, inclusive los teletes. Ah, eso es lo que nos ha pasado. Entonces, eh, esto es lo que encontramos, que me llaman su mente, son celulares que les informes, y se nos lo denan. Las celulares que les informes, es, lo que se funcionaba, era como el unibus, que, no los sentí, no sé si no los sentí, 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 es el buque que se tratan. Un único, como un bolerí, es, principalmente, para, protección del mismo organismo, ya que, lo que yo entiendo, es, no permitir que, haya cambios, por los valientes de celulares, y el tel, es, como una forma, que funciona la misma célula. Y, lo que es, principalmente, lo que quería acercar, son las células de alarma. Como, ya muchos, trabajamos, con los, ejercicios posados, las células de alarma, se pueden, se unir, porque, son, de alguna forma, parecidas, a las células que se come, cuando se empieza a ver, contenido, dentro de las células. El contenido, principalmente, bueno, se le conoce, como, contenido, es, es, que, en realidad, es una sustancia, que, el ser liberado, provoca, como dice la mejor palabra, un sentido de alarma, en el mismo organismo. Es curioso, porque, no, nada más, se encuentra la parte externa, donde se puede creer, que, en los 2011, se puede encontrar, en los internos. Esto, principalmente, estuve diciendo, el organismo, es atacado, es, que, pues, igual forma, las células se rompen, o, hay un desgaste, lo que libera, esa sustancia, y, ya, el organismo mismo, en el medio, percibe, esa sustancia, y lo pone en un estado, de alarma, pero, al igual forma, al que se libera, esa sustancia, puede que, por ejemplo, los organismos se vayan, pero, muchos organismos, de igual forma, cuenten con ese tipo de células, se dan cuenta, de que, hay un casual, por el mismo hecho de sentir, también, esa sustancia en el medio. Entonces, es un problema, tener el organismo, que pongan más atentos, contra depredadores, o un tipo de organismos, o cosas que fue, que está pasando en ese medio. Y, como última estructura, la podemos conjugar, o, mejor dicho, se dirá, mejor, entre nuestras banderillas, con la universidad. las estructuras quedan más, que ahora Menciza. Entre las principales estructuras, que encontramos, en este órgano, encontramos, una arteria, con dos elementos, con el mejor. Y, rodeado ejercicio en el jugo, del bolas. De igual forma, también encontramos, muscularismos, que es, estubre, y uno a ser, y en realidad este órgano se mejoró principalmente por las estructuras, sobre todo músculos, ya que es un órgano que es como contracte, de acuerdo a lo que encuentre en la columna de agua.